¡Bien! ¡Perfecto! ¡Funciona! 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 ¡Por fin! ¡Por fin funciona! Aquí tengo al protagonista del vídeo de hoy. Aquí tengo al protagonista, el Coco 2. Por fin le tengo funcionando ya directamente con el emulador de disqueteras, con Drywire 4. Pero en este caso lo tengo preparado ya para Linux. ¡Por fin! ¡Por fin le tengo ya funcionando! ¡Ay! ¡Qué emocionante! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ahora os explico todo. Cabecera y empezamos. Saludos retro amigos. Bienvenidos un día más a mi canal RetroCan. Aquí estoy con otro nuevo vídeo. Un vídeo para hacer un pequeño retrotutorial o retroinformación, como queráis llamarlo, en relación a que ya he conseguido, por fin, por fin, por fin he conseguido ya tener comunicación a través del protocolo de comunicaciones RS-232 a USB, con un conversor que tengo aquí, para que lo veáis. En este famoso conversor de RS-232 a USB, para tener comunicación con el Coco 2, como no tengo controlador de disqueteras, pues utilizo el Drywire. Pero tuve éxito en tener la comunicación a través de Windows, pero no a través de Linux. Entonces, me he estado peleando con permisos, por configuración, etc. Directamente estuve trabajando mucho con ello hasta que al final desistí. Pero he encontrado el otro día un poco de información, volví otra vez a mirar un poco por delante, y al final lo he encontrado, lo he encontrado un parche, lo he compilado, y por fin funciona. El chip que tiene el controlador, el convertidor de RS-232 a USB es el CH-341, que es un chip que es chino. Entonces, directamente las distribuciones Linux a partir de la versión 4 en adelante, ya lo reconoce, porque hay un módulo o un controlador ya genérico, pero ese controlador genérico está mal. Bueno, no es que esté mal, simplemente es que el de Windows, por ejemplo, sí funciona perfectamente, pero el de Linux tiene un problema con la paridad. Ahora lo mismo lo vamos a mirar, tiene un problema de configuración de paridad, no estaba bien configurado y era por eso que no funcionaba correctamente. Al final, ya os digo, hay un parche que se arregla, hay que compilarlo, ya ves, ahora vamos a explicar un poco el procedimiento que tiene tela, y simplemente ya os digo que al no tener paridad, pues arregla el tema de las paridades, y ya perfectamente funciona. Me ha costado el documental un poco, pero al final lo he conseguido. Os voy a enseñar aquí, ahora vamos a hacer un cambio de escena, os voy a enseñar aquí directamente de la página donde lo he conseguido. Ha sido un usuario, un tal Carp, ¿vale? Quien ha hecho el parche. Aquí hay notas diciendo que, bueno, añadiendo en la paridad de control el soporte para dicho chip que nos pide, que es el CH341, bueno, el que tengo yo también es el 340-341, ¿vale? Y tenía problemas con el controlador de Linux, que es, ya os digo, el controlador que viene ya viene genérico a través del carnet, pero con una discrepancia, ya os digo, tiene problemas con el tema de la paridad. Y ya os digo, con este parche se soluciona sin ningún tipo de problemas, ¿vale? El chip, bueno, el parche, os lo voy a enseñar aquí, que es esto básicamente. Todo este, bueno, esto es una base de comentarios, pero vamos, que prácticamente es todo esto de aquí. Pero ya os digo que ahora yo os lo enseño, os lo estoy enseñando un poquito y ahora os vamos a intentar también explicar un poco la instalación, ¿de acuerdo? No solo lo que estoy enseñando, sino también el método de la instalación, que ya os digo, tiene un poco de tela. Y esta es la página un poco de, más o menos, que una persona ya lo ha conseguido y aquí nos pone un poco las instrucciones y las órdenes que necesitamos, ¿vale? Bueno, esto es un poco en sí de dado, ya os digo, la parte correspondiente con la información. Ya os pondré en la descripción detallada las páginas, estas dos páginas, para que tengáis en consideración, ¿vale? Esto por un lado. Y ahora falta lo que nos falta, el método de instalación. Bueno, ya os digo que yo lo he conseguido. Antes que nada voy a enseñarlo, porque no tengo metido el... Entonces, vamos a adaptar el USB para que no haya antiguos problemas. Bueno, ya que una vez que ya esté conectado, hacemos el SUSB. Perdón, aquí no, aquí. El SUSB. Bueno, y aquí nos dice claramente que nos ha encontrado el dispositivo, que es este de aquí. El adaptado USB serial. Bueno, en este caso, perdón, he hecho el 340. No, es el 340, ¿vale? Es el 340 que tengo. Vale, esta es la dirección. El identificador de hardware. ¿Vale? Dispositivo y el identificador. El dispositivo y el identificador, ¿vale? Y este es el que vamos a utilizar, ¿vale? Pero yo os digo que el que mete directamente, instala por kernel, que ya está establecido con la versión 4 en adelante, pues evidentemente no funciona. Yo tengo, yo no lo acabo de decir, pero lo digo abrimos. Yo estoy trabajando con una distribución, que ya lo he dicho varias veces, yo estoy trabajando con la distribución Ubuntu 14.04, ¿vale? Ya os digo, y con un kernel, hacemos la one en un i menos r, prácticamente estoy trabajando con un kernel, que es la versión 4.2.0-42, ¿vale? Este es mi kernel que yo estoy utilizando. Bien, el procedimiento que yo he hecho, no sé dónde estoy ubicado, vale, es todo esto, ¿vale? Pero yo ya lo tengo. Entonces yo ya lo tengo todo metido en esta carpeta, que es mi kernel, linux-lts-lts, este es mi kernel, ¿vale? Bueno, yo ya lo tengo todo metido aquí, pero vamos a hacerlo todo otra vez de nuevo hasta un cierto punto. Yo voy a intentar hacerlo todo desde cero hasta todo lo que pueda, ¿de acuerdo? Bien, esto por un lado. Entonces vamos a hacer un crear y vamos a hacer una cosa, vamos a salirnos de aquí y vamos a crear todo desde cero. Vamos a poner, vamos a crear un, lo primero que vamos a hacer es crear un directorio. Vamos a crear un directorio dentro de descargas, me da igual la ubicación de queráis, hasta si queréis, en el directorio de TMP, el directorio temporal, donde queráis, ¿vale? Yo lo voy a crear aquí, es mkdir, mkdir, espacio, vamos a poner sources. O lo que queráis, en este caso yo voy a poner, no lo estáis viendo, perdonad. Ahí. Perfecto. Y yo la creo directamente, ¿vale? Una vez que he creado, me entro dentro de la carpeta. D, sources, sources. Perfecto. Una vez que estoy dentro, ahora lo que voy a hacer es bajarme todo la, el kerrer con sus dependencias, ¿vale? Para ello, eh, tengo que hacer, eh, para ello voy a hacer, trabajar con sudo, epa, sudo, apt, source, linux, eh, guiamos source, vale. linux, headers, headers, menos, declaramos una variable del sistema, que es un ave, menos r, vale. nos pide la contraseña de root, vale. Vale, espera. Vale, pues. bueno, pues, como me, me ha dado un error por el tema del, de la, de la contraseña, vale, vamos a escribirla despacito, ahora sí, vale, entonces, lo que tenemos que hacer aquí, eh, voy a quitar esto, vale, eh, tenemos dos, que es linux source, y linux source, la versión 3.13, eh, 0.0, yo le voy a decir linux source, porque yo tengo, yo no tengo la carrel 3, 3.13, yo tengo la 4, eh, 4.2.0, vale, entonces lo que hacemos es, ahora lo que me está haciendo es bajar todo la, todo lo que es el carrel, seguramente me baje, eh, bueno, ya me ha bajado directamente la 3, y, y esta, la que tengo instalada, que es la, la linux willy, vale, la, la LTS, que es 4.2, 0, y un 42, vale, ahora lo que me está haciendo es bajarme desde el propio editor, en donde estoy ubicado, que es la de sources, eh, todas las dependencias del, de que necesito para poder compilar el nuevo parche, que no lo he dicho, ¿de acuerdo? Para poder compilar el nuevo parche. bien, talda un poquito, pero bueno, eh, son unos 100, son 130 mb, lo que tiene que buscar, bueno, lo que tiene que bajar, perdón, en relación a, voy a subirme aquí arriba, vale, mejor, en, ya os digo, mmm, estoy conectado por SSH, ¿vale? Porque todo lo que vamos a hacerlo es todo por terminal, ¿vale? Todas las órdenes van a ser todo por terminal, y bien, entonces es lo que tiene, lo que tiene el, ¿de acuerdo? Bien, ya nos queda poquito, ya nos queda poquito, 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 para que nos baje ya directamente, eh, todo lo que es el kernel, vale, nos ha descargado 141 mb, bla, 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 aquí no está falla, entra un fallo alberica de la firma, bla, 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 pero vamos, funciona perfectamente, eh, es muy importante que tengáis, eh, claro, el, la versión del kernel que tenéis, porque tenéis que trabajar con la misma, porque si trabajáis con otra distinta, igual no va a funcionar, y os da un patatazo, y os cargáis el kernel, simplemente es, eh, una cosa que quiero matizar muy bien, verificar siempre, con la orden, un E, menos R, ¿vale? el kernel que tenéis instalado, ¿de acuerdo? Bueno, a ver si termina esto, vale, porque estoy con el netbook, vale, está, está desempaquetando, ahora mismo lo que está haciendo es desempaquetar, bueno, es lo que tiene aquí la espera, es, a esto hay que tener paciencia, ya os digo, paciencia, paciencia y paciencia, eh, ya os digo que, bueno, eh, yo, yo, yo ya me estaba peleando, yo pensé que eran problemas de permisos, problemas, eh, igual hasta del propio, conversor, que no era al 100%, pensé que era por el tema de, el protocolo de comunicación UAR, que tenía que retardar, eh, porque hay algunos que, los USB no son al 100% todos compatibles, y hay que hacer unas modificaciones internas, y claro, estaba buscando saber, dónde había que hacerlo a través de Linux, y no he encontrado nada, con lo cual, yo os digo que, 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 que me ha sido un quebrado de base, estuve una semana, hace tiempo, eh, cuando, cuando estuve el coco, estuve trastando por una semana, y, y lo dejé por lo imposible, y luego al final, volví un poco, el otro día a retomarlo, y, eh, al final, hoy, lo he conseguido, y nada, es un poco, el, pues ya os digo, yo ya pensaba diciendo, bueno, de peor es al río, venga, lo compilo, y, que sea lo que yo os quiera, al final lo he conseguido, funciona, eh, volver a tener instalado otra vez, era el, el módulo, llamarle, y, luego probar con el coco, y, darle, conectarle, y, voilà, funcionó, o sea, y funcionó, y sin ningún tipo de problema, o sea, y hoy os digo, que estaba trabajando con el, yo os digo, se queda de permisos, porque también había que darle permisos, darle permisos también al usuario, o sea, en fin, es un desbarajuste, vamos, eh, ya os digo que, vamos, alucinante, bueno, ya está todo, y bueno, ya aquí nos ha desempaquetado todo, 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 vale, el que vamos a trabajar es con este, con el, con este que voy a señalizar, que es con linux, lds, willy, 4, 2, 0, vale, yo la 3.13 no estoy utilizando, vale, insisto que es muy importante saber, cuál, qué kernel tenéis utilizado, estáis, estáis trabajando, vale, para ello, con la opción, con la orden, un am, menos r, vale, ya os dice cuál es, el kernel que estáis, que estáis trabajando, que es 4, 2, 0, yo en este caso, guión 42, con lo cual, insisto que hay que trabajar con este, de acuerdo, bien, una vez que estábamos hecho, entramos en esa carpeta, el linux, lds, vale, y entramos, vale, una vez que estamos aquí, ahora lo que tenemos que hacer es compilar, para ello tenemos que hacer un compilado, de la vieja configuración, allconfig, sudo make allconfig, vale, si no hay ningún tipo de problema, y no hay patatazo, con lo cual, no habría ningún problema, a mí el otro, sí que me dio un patatazo, y al final, tuve que volver a otra vez, a compilarlo, y bajármelo otra vez, y sin ningún tipo de problema, os insisto, vale, que lo más importante, y os digo que, tenéis que trabajar con el mismo kernel, porque si trabajáis con un kernel, totalmente distinto, os podéis cargar el kernel, y hasta, incluso hasta que no, que no llegue a cargar, el sistema operativo, vale, es muy importante, una vez que tengamos hecho, hacemos otro compilado, uno make, prepare, vale, y aquí, otro compilado, y nos hace falta, un tercer compilado, que es, compilar los scripts, aquí ya depende de cada sistema, dependiendo del compilado, bueno, aquí ya va bastante rápido, y por último, es sudo make scripts, yo os digo, que siguiendo la pauta inicial, las instrucciones de, de una página, de acuerdo, que, que, me ha llegado, o sea, lo he seguido más o menos, al pie de la letra, más o menos, más o menos, pero, funciona perfectísimamente, sin ningún tipo de, de problema, de acuerdo, que os dejaré el enlace, los dos, las dos páginas, abajo, me he, puesto en la descripción del vídeo, de acuerdo, para que no tengáis, para que un día, pues, no solo la parte del cuco, sino que tengáis este, conversor, de RS232, con el, que tenga el chip, 340 a 341, pues, evidentemente, esto también os puede, os puede facilitar, como, como, para, 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 reparar, o, configurar directamente, de forma, con el parche, para que funcione correctamente, sin ningún tipo de, problema, o lo que sea, o sea, no es solo, también para el cuco, sino para, para que tengáis otro aparato, que os digo, que tengáis otro, que tengáis el mismo que yo, y que no os funcione correctamente, pues, con este parche, se arregla, sin ningún tipo, de, problema, bueno, una vez que ya, que ya tenemos esto, entonces, lo que hacemos es, tenemos que copiar un fichero, que se llama, module.synverse, sinverse, sinverse, ha dicho, eh, directorio donde estamos ubicados, porque sigamos estando en el mismo directorio, ¿de acuerdo? Para ello, hagamos un sudo, menos v, eh, parra us, us, r, src, eh, aquí tenemos que poner, linux, headers, 4.0, en este caso yo, como es generic, el mío se llama generic, si no podéis utilizar, eh, esta opción, eh, dollar, una m, menos r, ¿de acuerdo? Pero como yo sé cómo funciona, cómo se llama el mío, es generic, parece que es generic, sí, generic, n, 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 no me le coge, no sé por qué, linux, ah, vale, perdón, eh, me falta 42, generic, vale, me falta, eh, este generic, vale, me faltaría ese, me faltaba el 42, eh, dentro de, ah, de esta carpeta, nos tenemos que ir a, eh, módule, que se llama módule, hoy no, no sé qué le pasa, a ver, módule, módule, vale, Pues entonces lo vamos a hacer, name, name menos, no, a ver, 42 generic, vale, y tenemos que coger el que pone module, y no me le coge, bueno, como no me le coge vamos a hacer una cosa, porque a mi esta orden, que he puesto un sudo, a ver, es sudo, cp, a ver, menos v, vale, entonces es usr, src, vale, linux, iders, 42, 42, generic, vale, module, ahora, es que nos, perdón, que se me había, creo que se me había escapado poner el cp, vale, que es, vamos, la orden cp es copiar, vale, y le ponemos un punto para decirle que lo copie donde estoy ubicado, de acuerdo, bien, perfecto, ya está, lo confirmamos, que tenemos el módulo simples que le tenemos aquí, ahí la tenemos copiadito, vale, bien, eso por un lado, y ahora lo que tenemos que hacer es hacer otro copiado, otro copia, aquí, vamos a clear, vale, y es sudo, a ver, es que tengo que hacer entre ventana y ventana, sudo cp, en este caso la librería, la carpeta lib, modules, aquí tenemos que poner uname, osr, barra kernel, 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 en la carpeta drivers, em, 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 que más, usb, la carpeta usb, que más, en la carpeta serial, y aquí tenemos que poner ch341.ko, este es el módulo, de acuerdo, este es el módulo, que lo tenemos que copiarlo en, vamos a hacer una, en este caso debe ser una copia de seguridad, en la carpeta lib, modules, voy a bajarme aquí abajo, a ver, ahí, perfecto, lib, modules, volvemos aquí a decir, dólar, uname, menos, r, que aquí se me acaba de poner, se me acaba de olvidar poner aquí el dólar también, no pasa nada, ya está puesta, porque es una barrera del sistema, vale, hemos dicho, sí, es una copia de seguridad, es en el mismo sitio, kernel, drivers, usb, 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 y aquí es ch341.ko.orig, ¿vale? ¿por qué? porque vamos a hacer un archivo de seguridad por si pasase algo, simplemente que ahí la tenéis original, ahora si todo va bien, pues ya estaría perfectamente, sin un tipo de problema, que no me ha dado ningún error, ni patatazo, vale, una vez que ya tenemos hecha la copia del driver original, o el módulo original, ahora lo que hacemos es, drivers, drivers, irnos dentro de drivers, usb, serial, y ya estaríamos, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer aquí es, cerciorarnos de que está este, ¿vale? que es el que nos interesa, entonces, como ya la tengo también ahí, vamos a hacer también una copia de seguridad, para ello es sudo, cp, ch341, y lo llamamos ch341.c.orig, por ejemplo, para hacer un archivo de seguridad, vale, y una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es, yo lo voy a copiar y pegar, que es bajarnos el patch, pero a través de, ya nos bajamos el patch, el patch, ¿de acuerdo? Como no lo estáis viendo, vale, pues lo bajamos ahí, y una vez que ya me lo bajo, que eso ocupa 5 y megas, vale, pues el patch lo tengo que tener por ahí, no sé dónde, pero lo tengo que tener, pero no pasa nada, entonces, damos la orden de parcheo, que sería esta de aquí, vamos a hacerlo más sencillamente, con sudo patch, reeleccionamos, de entrada, me parece que era, sí, reeleccionamos, será de entrada, sí, de entrada, a 001, USB serial, a c3, 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 vamos a hacer la orden, lo metemos todo, copia y pegar, y ahora lo que hacemos es compilar, compilar otra vez, el, el, el kernel, ¿vale? Esto también va a tardar otro poquito, ¿de acuerdo? Porque va a tener que compilar todo, toda la parte de los, en este caso, de los, en este caso de USB serial, ¿de acuerdo? donde tenemos ubicado la, la, el directorio, no creo que tarde mucho, y una vez que tengamos, compilado, que espero que no tarde mucho, ya os digo, tiene que ir compilar, y compilar, y compilar, porque, lo que tenemos que hacer es compilar otra vez, para que el parche, el me anagado otra vez como módulo, ¿de acuerdo? Como fichero KO, y una vez compilado, lo que tenemos que coger es, coger, ese fichero que ya está compilado con el parche, y, volver otra vez a copiarlo, a, a nuestro directorio, ¿de acuerdo? A nuestro directorio, del kernel, donde está ubicado el kernel, ¿vale? Con su respectivo, eh, ruta, yo en este caso, lo estoy haciendo otra vez, aquí de principio, para que le veáis un poco el procedimiento, ¿vale? Pero, el último paso, no le voy a, este paso, le, le escribo, pero no le doy, al intro, ¿vale? para que no me le haga otra vez, porque yo la tengo ya compiladito, ¿de acuerdo? Ya lo tengo ya preparadito, a ver si terminamos ya un poquito, ¿vale? Tres días después, plan, 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 tres días después, a ver, guau, lo que tiene, esto es lo que tiene Linux, bueno, espero que no tarde más, ya vamos por la S, vale, ya queda, yo creo que queda poquito allá, vamos por la V, W, X, ya está, perfecto, ya está, vale, perfecto, y ahora lo que tenemos que hacer es, eh, pegamos aquí esta orden, que lo que hace es, eh, cópiame, el fichero ya, compilado, y parcheado, a la carpeta live, modules, eh, con su respectivo, kernel, que tengáis instalado en vuestro sistema, en la carpeta kernel, drivers, usb, serial, y me lo copiáis a, a ch, o sea, me copiáis el fichero con el mismo nombre, ch341.cao, ¿vale? Yo en este caso ya esta orden no la voy a ejecutar, porque ya la tengo, ¿de acuerdo? Y una vez que tengamos hecho eso, vale, si tenéis puesto el, el conectado el dispositivo, tenéis que dar esta orden, tenéis que dar esta orden de eliminar el módulo que tenéis cargado, que ya tiene cargado directamente el, el dispositivo, el controlador, ¿de acuerdo? Eh, yo en este caso no lo voy a hacer, ¿vale? Y si no lo tenéis instalado, o sea, no lo tenéis activado, no hace falta, pero hace falta esta última orden, ¿de acuerdo? Porque esto ya es llamar directamente al módulo, ¿vale? Que es sudo modprof, el ch341, ¿vale? Y con esto ya estaría, ya parcheado, o sea, me refiero, instalado el nuevo módulo con su respectivo parche, ¿de acuerdo? Eso es un poco el procedimiento, y ya os digo que a mí me ha funcionado, ¿vale? Bueno, esto ha sido todo, hasta aquí ha sido el vídeo, ¿vale? Yo espero que os haya gustado, ya os digo que esto es, por la parte que me corresponde a mí, por parte del coco, pero si tenéis este, este conversor de RS232, que tenga el chip, o el 340, o el 341, que sepáis que ayudaría mejor que instalaseis este parche para futuras cosas que tengáis puesta, que queráis tener comunicación con otros dispositivos, porque ya os digo, tenía un problema con la paridad, este parche lo que hace es arreglar el tema de la paridad, de la paridad, vamos, ¿vale? Así que espero que os haya gustado, y sin antes despedirme, que siempre es lo que digo, ¿qué es lo que siempre digo? Que estoy en redes sociales, Facebook, Twitter, ¿vale? Comentarios abajo, es el like, le me gusta, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!